y lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo con quién compararé a los hombres de esta generación a quién se parecen se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros tocamos la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado porque vino juan el bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron ese está endemoniado y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen este hombre es un glotón y un bebedor amigo de publicanos y pecadores pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de dios son quienes lo reconocen palabra del señor hemos entonado lamentaciones y no han llorado los judíos de su tiempo especialmente los que sintiéndose más preparados frustraron el designio de dios sobre ellos demostraron no tener buena voluntad ante la persona de cristo con juan el bautista estos escribas y fariseos se comportaron por lo demás de la misma forma esto es lo que se les recuerda se les recuerda el señor con una viva y original parábola es esta la de los niños que juegan en la plaza simulando mediante el canto y el baile situaciones tan diversas como un entierro y una boda tocamos canciones alegres y no bailaron tocamos lamentaciones y no lloraron ni una ni otra cosa hacen y no se comprometen y muchas veces no dejan hacer a los demás nada esta generación de chiquillos caprichosos rechaza bajo múltiples pretextos el gozo de la auténtica conversión no responden al llamado de dios a la vida eterna entre flautas y lamentos cristo tiene hoy un mensaje que abraza todas las generaciones nuestra vida cristiana requiere estar atentos a la voz de dios y saber por dónde nos guía hay circunstancias para sacar la flauta y tocar y bailar otros momentos en cambio requieren lamentaciones y llanto y luto que es lo mejor en cada momento como saber que quiere dios por ello el arte de descubrir la voz del señor se llama discernimiento para saber lo que dios nos pide como iglesia como comunidad como familia y a nivel individual en el camino nos encontramos un sinfín de encrucijadas donde tenemos que escoger entre la derecha o la izquierda cada lado tiene sus ventajas y sus riesgos y hagamos lo que hagamos siempre habrá opiniones en contra y gente que nos oponga gente que se nos va a oponer por eso una condición necesaria para ejercitar nos es el arte de discernir cuál es la voluntad de dios el arte de discernir es la libertad de espíritu qué significa ser libres de espíritu podemos imaginarnos una escena tal vez algo fantasiosa estamos volando en las salas del espíritu santo y sentimos la tentación de ponerle riendas para controlar la dirección la rienda del que dirán los demás de lo que a mí más me agrada de un esquema prefabricado pero con el espíritu santo lo mejor es volar por donde él quiere bajo la sombra de sus alas y no por encima de ellas él sabe mucho mejor que nosotros por dónde es mejor moverse cuando es el tiempo de la penitencia y cuando de celebración sin importar lo que digan los demás él es la sabiduría misma los hijos de dios saben que sólo él tiene la razón así durante este día coloquémonos bajo las alas del espíritu santo será necesario hacer un poco de espacio y silencio dentro del corazón él hablará pongámonos a la escucha de su voz y dejemos dejémonos guiar según sus indicaciones para el día de hoy el discernimiento requiere por tanto por parte de la acompañante y de la persona acompañada una delicada sensibilidad espiritual un ponerse de frente a sí mismo y de frente al otro cine propio con completo desapego de prejuicios y de intereses personales o de grupo además es necesario recordar que en el discernimiento no se trata solamente de elegir entre el bien y el mal sino entre el bien y el mejor entre lo que es bueno y lo que lleva a la identificación con cristo la caridad nos dirá la primera lectura es el camino más excelente para vivir el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones nos dice san pablo nos creó para ser irreprochables por el amor esto es importante nos creó para ser irreprochables por el amor nos dejamos guiar por el espíritu o queremos hacer nuestra propia voluntad hoy tenemos la dicha de recibir una vez más en la en la palabra lo que constituye la esencia de nuestro ser hemos escuchado el canto del amor hemos escuchado en esta primera lectura el cántico del amor el himno a la caridad que pablo entrega a los cristianos de corinto no casualmente la liturgia hace memoria de la vida de fe la vida en el seguimiento de no sólo fe sino esperanza y amor que un cristiano por el bautismo debe tener para corresponder al don gratuito de la gracia que dios nos da en la vida sobrenatural que recibimos el día de nuestro bautismo la queja de jesús que refleja el evangelio proclamado es esa indiferencia de sus contemporáneos al no reconocer las llamadas de dios a través de las personas y de los sucesos vino juan el bautista que ni come pan ni bebe vino y dicen tiene un demonio porque no actúa como todos vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen miren qué hombre más comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores siempre hay una crítica siempre hay una murmuración y no reconocemos la acción de dios en las personas que tenemos frente a nosotros como los cuetaneos de jesús solemos rechazar las insinuaciones de dios tanto a la penitencia de juan como la condescendencia de jesús pero la llamada insistente de hoy es acoger el amor el sabio designio de dios miremos a lo esencial en el corazón del hombre dios ha puesto el amor la eternidad por eso pablo dice de la caridad que permanece es lo único que permanece eternamente el amor es donación o ágape no es pasión sentimental y esto lo debemos entender al contrario abraza a todos no puede excluir a nadie ni siquiera al enemigo y esto es lo valioso del cristianismo y de la enseñanza que cristo nos deja el primero el eros es para nosotros el punto de partida el segundo la caridad el punto de llegada entre ambos existe todo el espacio para una educación al amor y un crecimiento en él por ello el señor pide conversión pide cambio pide adhesión a él la caridad es aquí y ahora lo que crecerá eternamente y para la vida es el único don indispensable la caridad es algo de la madurez de lo eterno todo lo demás pertenece a la imperfección de la vida vivir la caridad es participar aquí ya del mundo de dios aquí dios se nos manifiesta en el amor en las obras de misericordia en los sacramentos las notas con que las describe pablo no son normas a cumplir sino afirmaciones sobre el amor de dios es la sabiduría de dios si no hubiera sol todo se quedaría sin luz así todos los carismas sin el sol de la caridad esta caridad a base de serenidad y de humildad de olvido y de donde sí de servicio y de ayuda mutua aprobada con obras llegará a su plenitud en la visión la buena sabiduría brota del amor y encuentra en la entrega total de cristo en la cruz como expresión suprema de amor y perdón su expresión más acabado no estamos solos en esta empresa primero hemos sido amados el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax et bonum